Vegeta, el príncipe de los Saiyajins, uno de los Saiyajins más poderosos, uno de los Saiyajins más temerarios, uno de los Saiyajins más sanguinarios, uno de los Saiyajins domesticados por Bulma, y muchas cosas más, pero este que inició siendo como un villano excelente, ha terminado últimamente siendo un asma reír dentro de Dragon Ball Super, casi siempre dentro de los rellenos, así que quizá no esté tan mal, y a veces sacrifican su orgullo para proteger a los demás, así que puede ser aceptable hasta cierto punto, pero algunos fans no lo ven así. Así que en esta ocasión te traigo, los 9 ridículos más grandes de Vegeta hasta el momento, así que bueno, sin más, comencemos con esta. Comenzamos con una gran manera de humillar al príncipe de los Saiyajins, un baile, nunca esperé que le hicieran algo así a Vegeta de la manera en la que actuó, va en contra de su personalidad, pero puedo apostar que nadie en el cine se esperaba esa escena ni de broma, pero pasó, una coreografía estelarizada por el príncipe Vegeta para distraer a todos y calmar a Bill, Incluso el mismo Bills menciona que era tremendamente ridículo, aunque gracias a ese baile ridículo salvó a la Tierra y a todos sus amigos, una buena tragada de orgullo, no al nivel del sacrificio de Vegeta, pero igual lo hizo por el mismo motivo. Número 8. Chef Vegeta. Esta es la contraparte del Bingo, una sucede en la película y otra en Dragon Ball Super, en esta ocasión Vegeta tuvo que ser chef para calmar al dios de la destrucción, y lo hizo a su estilo, siendo lo más ridículo posible, incluso ese pollito se veía menos ridículo que él, pero al menos calmó al dios de la destrucción e impresionó a todos en la fiesta. Número 7. Chef de nuevo. Vegeta lo hace otra vez, en esta ocasión lo hace para convencer a Whis de que en esta ocasión es un chef experto, Vegeta nos demuestra su destreza en la cocina manejando todos los ingredientes, y de alguna manera, que algún día mató para preparar un delicioso platillo para Whis, en esta ocasión vimos como Vegeta cocinó un pollito que se parece más a él que Trunks. Número 6. Cocina a Whis. De nuevo algo que nos hace recordar el Bingo, un baile estelarizado por Vegeta, aunque esta vez para convencer a Whis de entrenarlo, prácticamente los mismos pasos, pero con unos gestos un poco afeminados, podemos decir que es el Vegeta, conocemos, no el orgulloso y rudo, sino el que se humilla por un bien mayor, mínimo nos divirtió un rato. Número 5. El Bigote. Esto es un golpe muy duro para Vegeta y fue su propia hija, su falta menos de un minuto por humillar pero bastante feo, además de obligarlo a hacerlo impensable y quitarse su bigote. Según Brad, Vegeta se veía ridículo con ese bigote, y pues es verdad, tenía razón y mucha, no hace falta ver a Vegeta dos veces para decirle que se ve ridículo, aunque con ese bigote podemos decir que Vegeta no es Vegeta, eres Don Vegeta. Número 4. La Lombriz. Esto aunque no es algo ridículo no se deja fuera, cuando Vegeta es absorbido por Buu y este se separa dentro de su cuerpo, vemos a Goku y Vegeta explorando en el interior de Buu, y vemos criaturas horribles que al final solo estaban jugando pero, se nos revela algo feo, la fobia de Vegeta a los gusanos o a los insectos, es algo que le da mucho asco, las lombrices, no hace falta decir que es algo cómico pero, no fuera de la personalidad de Vegeta, las lombrices más poderosas de los universos. Número 3. El Pulpo. Aquí vemos como Vegeta es vencido por un gran oponente, un pulpo muerto y cocido, y servido en un plato, digamos que, ese no fue un día para Vegeta, pues después de todo se lo prometió a Tron, e ir a ese parque de diversiones, así que no le quedó remedio más que ir, incluso lo vimos súper divertido en el tren. Número 2. Brazo roto por 18. Esta ocasión fue humillante pero, no rompió con la personalidad de Vegeta, la verdad que fue derrotado de una manera más humillante, muerto por un save by man, digo con un brazo roto. Número 1. Pasó de llegar confiado y alardear de su poder a ser masacrado por 18, y además de romperle un brazo con una patada, dejando incapaz de luchar a este. Bueno, aunque siempre pasa esto. Número 1. Soy más fuerte que tú. Esta es la mejor de todas y por mucho, a excepción de lo del bigote. Fue tan sincero que Vegeta le costó asimilarlo, y se mostró quién era mejor, Goku. Goku, en una discusión sobre el entrenar o no para el torneo de Cell, Goku menciona que pueden hacerse más fuertes, aunque eso molestó a Vegeta preguntando si Goku pensaba que era más fuerte que él. A lo que Goku responde, sí, soy más fuerte que tú. Pobre Vegeta. Hay más aún, pero estas son las mejores. O cómo olvidar cuando Bulma le dice a Vegeta que hace llorar a Trunks con su cara. O cuando Goja le menciona que se consiga un traje como el del gran Saiyaman. O mejor aún, aquel momento con Trunks. Y bueno, estos fueron los momentos más humillantes de Vegeta. Si te hizo falta algo, no puedes comentarlo. Compartir el video con tus amigos que disfruten de Vegeta y que hayan visto que el pobre le ha estado yendo mal últimamente en la serie. Al menos en los rellenos casi siempre les va así. Así que nada, si no estás suscrito, suscríbete. Activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Y nada, un abrazo con cariño de Vegeta y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.